...se generó más baño... ...commanizar de las empresas es una tarea... ...de la economía americana... ...la proveería maquilador sigue siendo el gran... ...la concentración del poder del mercado en México... ...la transparencia gubernamental... ...no es nada personal... ...son... ...Solo Negocios... ...Solo Negocios Radio... ...las mejores entrevistas y análisis... ...para lograr una toma de decisiones adecuada... ...contáctenos... ...correo electrónico... ...correo arroba solonegocios.mx ...página de internet... ...www.solonegocios.mx ...www.facebook.com... ...diagonal solonegocios.mx ...arroba solonegocios... ...y recuerde... ...no es nada personal... ...son... ...Solo Negocios... ...Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval... ...esto es Solo Negocios Radio... ...transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada... ...al igual que por internet... ...en Radio Mexicana... ...estas noticias 1300 AM... ...y por supuesto en el fanpage de Solo Negocios Radio... ...y bueno, esta tarde vamos a platicar del gobierno corporativo... ...y continuaremos con la lectura y el análisis... ...del documento de principios de gobierno corporativo... ...emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico... ...que se reformó y se modificó en el año 2023... ...y que se alía al G-20... ...al grupo de las 20 naciones más desarrolladas... ...para construir este documento de recomendaciones... ...a las cuales posteriormente las diversas jurisdicciones... ...las naciones o las regiones como la Unión Europea... ...las pueden adoptar parcial o totalmente como reglas de implementación... ...para que las empresas sigan prácticas de gobierno corporativo... ...ahora, ¿cuáles empresas? ...bueno, pues como ya lo hemos dicho... ...en el caso de México, las que cotizan en la bolsa... ...es obligatorio, es mandatorio cumplir con estos criterios... ...y para las demás es optativo... ...sin embargo empieza a haber condiciones de mercado... ...en la que, por ejemplo, con el nuevo sistema de taxonomía sostenible... ...que más adelante presentaremos... ...pero que nació el año pasado... ...emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...pues puede convertir más bien en un mecanismo de incentivo... ...si cumples con gobierno corporativo y estas prácticas ASG... ...o políticas ASG... ...entonces te podemos ofrecer dentro del sistema financiero... ...financiamientos más adecuados, más baratos... ...vamos a pensar, más dúctiles para obtener... ...en cambio no lo cumples... ...bueno, pues te vas a estándares ordinarios... ...con tasas más caras y más complejidad de acceso... ...en jurisdicciones como la Unión Europea... ...ya no solo son las empresas que cotizan en bolsa... ...sino con ciertos umbrales de ventas anuales... ...creo que son 150 millones de euros... ...aunque no cotizan en bolsa... ...están obligadas a cumplir prácticas de gobierno corporativo... ...y bueno, pues así este tema... ...y alcance de lo que pueda promoverse... ...lo correspondiente en el caso concreto... ...del, vamos a pensar... ...del contexto de este ejercicio... ...ahora, estas prácticas de gobierno corporativo... ...no son necesariamente... ...aplicables a todas las empresas... ...aunque cuando puedas optativamente decir... ...las asumo... ...hay cosas que no son aplicables... ...sobre todo cuando hablas de protocolos de transparencia... ...para socios... ...con la diversidad... ...socios o inversión... ...bueno, sí... ...socios... ...con diversidad en su conformación... ...o construcción... ...en función a que pueda ser un socio... ...que compró una acción... ...o pueda ser un fondo de inversión... ...o pueda ser una FORE... ...etcétera, etcétera... ...ese tipo de accesos... ...no necesariamente ocurre... ...en una empresa... ...mediana o pequeña... ...que pudiera absorber... ...estos mecanismos de prácticas... ...de gobierno corporativo... ...pero bueno... ...dándole avance a la temática... ...nos vamos al capítulo número 4... ...que es... ...la divulgación y la transparencia... ...y se... ...genera... ...el siguiente argumento central... ...la gobernanza corporativa... ...y su estructura... ...deben garantizar... ...que a tiempo... ...y con... ...puntualidad... ...con asertividad... ...se divulgue... ...los materiales... ...de acuerdo a la empresa... ...a la situación financiera... ...al desempeño... ...a la sustentabilidad... ...a la propiedad... ...y a la propia gobernanza... ...las reglas de gobernanza... ...no... ...si lo que vamos a equiparar... ...un poco con la temática... ...del sistema normativo ordinario... ...o sea la constitución... ...las leyes... ...etcétera... ...etcétera... ...bueno pues aquí estaremos hablando... ...de que la transparencia requiere... ...que se conozca... ...no sólo los números... ...parte presupuestaria... ...sino... ...el cumplimiento de las metas... ...que se tengan por parte... ...del Consejo de Administración... ...la sustentabilidad... ...a la que está sujeta... ...en función por ejemplo... ...de las leyes ordinarias... ...de equilibrio ecológico... ...este... ...la LEGEPA... ...Fabosa... ...ley de residuos... ...entre otros... ...leyes de aguas... ...y la parte correspondiente... ...reglamentaria... ...de las juntas de aguas... ...y los drenajes... ...y demás... ...este... ...cómo se reconoce la propiedad... ...si en tu asamblea... ...constitutiva... ...reconoces ciertos derechos... ...para socios fundadores... ...o desconoces ellos... ...si aceptas inversión extranjera... ...o no... ...etcétera... ...y las reglas de gobernanza... ...que equiparadas de nueva cuenta... ...al sistema normativo... ...hablaríamos de las reglas... ...de procedimiento... ...y las reglas orgánicas... ...de... ...por ejemplo... ...en el caso del gobierno federal... ...la presidencia de la república... ...las secretarias de estado... ...etcétera... ...y luego... ...cómo operan entre ellas... ...cómo fluye la información... ...y cómo conforman las acciones... ...para ejercer sus funciones... ...esas... ...las reglas de gobernanza... ...bueno... ...esas las traemos... ...al nivel de la empresa... ...y es lo mismo... ...no... ...dice... ...el texto de justificación... ...en la mayoría de las jurisdicciones... ...hay muy buena cantidad de información... ...ya sea obligatoria o voluntaria... ...que se compila... ...en empresas públicas... ...o en compañías no listadas... ...y que se disemina... ...para múltiples usuarios... ...dentro de la empresa... ...pueden ser los accionistas... ...que tienen derecho a ver... ...absolutamente todo... ...pueden ser el consejo de administración... ...que tiene la obligación de construir... ...y administrar esa información... ...y por lo tanto conocerla... ...y de ahí... ...la dirección general... ...y las múltiples direcciones... ...o gerencias de la empresa... ...con la información que sea necesaria... ...que conozcan... ...y obviamente habrá información... ...que no necesariamente tengan que conocer todos... ...o sí... ...digo... ...dependerá de la gobernanza... ...y las reglas de interacción de la empresa... ...y bueno... ...como mínimo... ...una vez al año... ...en algunas jurisdicciones... ...se requiere que haya una divulgación periódica... ...o semianual... ...o incluso trimestral... ...o conforme a las fechas que se determinen... ...en su caso... ...para que... ...pues se tomen las decisiones... ...asertivamente... ...correctamente... ...en función... ...de tener la información... ...con que tomar decisiones... ...un ejemplo... ...este... ...en el... ...que fue... ...de finales de febrero de 2022... ...inicia la guerra de Rusia... ...y su invasión a Ucrania... ...y... ...en términos económicos... ...hay una afectación en las cosechas... ...que... ...generan granos... ...muchos... ...este... ...vamos a pensar... ...agricultores... ...rusos... ...tuvieron que dedicarse a la guerra... ...dejaron de cosechar... ...y hay una escasez... ...y luego en Ucrania... ...pues por la misma guerra... ...había afectaciones... ...este... ...en fertilizantes... ...si la empresa... ...en México... ...que... ...administra... ...por medio de un gobierno... ...por medio de un gobierno corporativo... ...un consejo de administración... ...se dedica... ...a áreas dependientes de los granos... ...o de los fertilizantes... ...pues automáticamente saben que hay un problema... ...y el flujo de la información... ...debe de correr... ...para que se tomen las decisiones correspondientes... ...se van a subir los costos... ...¿cómo vamos a modificar... ...la adecuación de precios... ...cómo vamos a... ...si va a haber escasez de mi producto... ...en función a la escasez de esos insumos... ...¿qué protocolos vamos a seguir... ...para enfrentar ese escenario de mercado... ...y entonces es una información... ...extranjera... ...exógena... ...alejada de mi poder de control... ...pero sí... ...a cierto límite conocida... ...y entonces... ...la difundo... ...y luego... ...si de repente me doy cuenta... ...oye esto va a provocar... ...el quebranto de tal unidad de negocio... ...pues más vale que lo vayamos advirtiendo... ...y conocer cuáles son los impactos... ...estamos por publicar... ...en la edición 84 del IMEF News... ...la próxima semana debe salir... ...si no me equivoco... ...y en su caso... ...publico un artículo... ...en función de... ...de señalarle al empresario... ...al Consejo de Administración... ...que es importante que conozca las leyes... ...y sus impactos de cumplimiento... ...y no cumplimiento... ...en materia de análisis de riesgo financiero... ...¿cuánto me cuesta despedir a una persona? ¿Tres meses de su sueldo... ...realmente es eso? ¿Porque cuál sueldo? ¿El salario diario? ¿El salario de base de cotización? ¿El salario diario integrado? ¿Son tres meses 90 días? ¿O son el mes de diciembre de 31 días... ...y el mes de... ...enero de 31 días... ...y este de febrero de 29 días... ...de este 2024... ...o cuál es la métrica adecuada? Y luego hay impuestos que retener... ...hay cuatro euros patronales que retener... ...pero también hay exenciones bajo ciertos umbrales... ...a la hora de determinar el cálculo correcto... ...y saber realmente cuánto me cuesta... ...y cuántos impuestos tendré que pagar al respecto... ...yo puedo calcular... ...oye, si tengo una base de 50 empleados... ...en esa operación... ...que voy a tener que cerrar... ...¿cuánto es el costo real... ...de la liquidación de esos empleados? ¿Cuánto es el costo real... ...de la liquidación de esa renta... ...si es que rentaba el lugar... ...el terreno... ...yo qué sé? Este... ...es el tipo de datos que... ...se refiere a esta información... ...divulgada... ...de manera asertiva... ...y al momento adecuado... ...para que se tomen las decisiones correspondientes... ...¿no? Oye, si conocemos un financiamiento de tanto y a tal costo... ...que va a impactar de esta manera... ...en nuestras metas financieras... ...podemos salvar la unidad de negocio... ...comprar su peso... ...haga un análisis de riesgo correspondiente... ...y tomamos una decisión en las unidades... ...de el consejo de administración que corresponda, ¿no? Bueno... ...estos principios apoyan... ...la divulgación a tiempo de los materiales... ...para que haya... ...o sea... ...de una manera... ...el planteamiento es que haya... ...reportes regulares... ...reportes ordinarios... ...y esto es bien importante... ...de repente se nos olvida este tipo de criterios... ...por ejemplo, muchas empresas que... ...cotizan en la bolsa... ...o más bien... ...que no cotizan en la bolsa... ...pero que son empresas grandes... ...de repente uno... ...tiene la oportunidad de conocer por algún servicio... ...que le presta ciertos protocolos de... ...manejo financiero... ...y de repente te das cuenta... ...que no tenían asambleas anuales, ¿no? ...desde hace algunos años... ...entonces no se han validado... ...los actos de la administración... ...no se han validado... ...los estados financieros... ...no se han validado... ...las erogaciones formuladas... ...y en particular... ...las remuneraciones al consejo de administración... ...y entonces de repente puede llegar el SAT... ...ante un escenario de revisión de otra cosa... ...y se da cuenta de eso... ...y hay sanción... ...y puede llegar la necesidad de un financiamiento... ...y vas al banco... ...y te dicen... ...tos asambleas actualizadas... ...y puede haber un socio... ...esté inconforme... ...y levante la mano... ...y termine poniendo una demanda... ...en contra de la empresa... ...entonces se activan muchísimos riesgos... ...por no tener al día las cosas... ...¿no? ...y por no tener reportes ordinarios... ...claramente elegibles... ...ese es otro tema... ...usted ha visto un estado financiero... ...se compone normalmente... ...de tres primarios... ...hay más estados financieros... ...el balance general... ...que traerá los activos... ...los cuales en su suma... ...son iguales a la suma de pasivos... ...y de capital... ...si no cuadra el balance... ...pues no está bien hecha... ...dos... ...ese documento trae... ...esos activos... ...la propiedad de la empresa... ...y la pregunta que responde... ...el lado derecho del balance general... ...es ¿de quién es esa propiedad? ...de deuda... ...pasivos... ...o de capital... ...los inversionistas... ...y luego tres... ...con ello también nos daremos cuenta... ...que ahí hay una cuenta vinculada... ...a otro estado financiero... ...llamado el estado de resultados... ...que serán las utilidades... ...del ejercicio... ...no... ...bueno... ...luego tendremos... ...en los estados financieros... ...el estado de resultados... ...pues los ingresos... ...los costos... ...y la utilidad... ...y de ahí derivará... ...también el cálculo de los impuestos... ...y demás... ...en fin... ...el tema es que parece sencillo... ...pero luego como se construyen... ...y se nominan las cuentas... ...en el lenguaje contable... ...obviamente tiene sus implicaciones... ...de comprensión... ...de repente a la asamblea de socios... ...le presentas... ...aquí están los estados financieros... ...lo validan... ...sí... ...pues... ...ni le entiendo... ...mecanismos... ...para transparentar... ...esos documentos... ...en lenguaje contable... ...a... ...el lenguaje del empresario... ...y que entonces el empresario diga... ...oye... ...yo sí lo valido... ...porque entiendo... ...el razonamiento... ...de por qué con estas propiedades... ...logramos estos ingresos... ...y por qué con estas deudas... ...implicaron estos gastos... ...por ejemplo... ...o estas mismas propiedades... ...implicaron estos gastos... ...y por lo tanto nos generó... ...esta ganancia... ...o esta pérdida... ...o este estancamiento de la empresa... ...en fin... ...ese sería como... ...el planteamiento contextual... ...de este argumento... ...transparencia... ...por medio de reportes regulares... ...también se apoya... ...a que haya... ...materiales... ...conforme se requieran... ...o sea... ...puede haber una situación... ...en la que... ...de nuevo el caso este... ...de Rusia-Ucrania... ...genera un impacto... ...no es la fecha de hacer ningún reporte... ...pero pues se requiere... ...una proyección de qué es lo que pueda pasar... ...conforme también... ...un análisis de lo que se encuentra... ...ahora... ...el estado financiero no se puede tener... ...oye lo quiero ahorita el de... ...el de hoy... ...del 8 de febrero... ...bueno... ...es muy imposible... ...que eso pueda ocurrir... ...tiene que terminar el mes... ...y en ciertas... ...fechas posteriores... ...se van preparando los documentos... ...y se presentan... ...ante esa situación... ...pues bueno... ...tendremos que normalmente... ...leeremos la situación de la empresa... ...respecto al mes previo... ...en el mejor de los casos... ...y si no... ...lo natural... ...respecto al ejercicio completo previo... ...y entonces... ...en esa lógica... ...pues básicamente... ...destacaríamos... ...este... ...un contexto... ...de... ...de requerimiento... ...también de creación de reportes... ...conforme se requieran... ...en las necesidades que se requieran... ...por lo tanto... ...las bases de datos de la entidad... ...la información... ...lo más al día que se pueda... ...el conocimiento del control bancario... ...es fundamental... ...muchas empresas manejan... ...softwares complejos... ...para... ...este... ...por ejemplo... ...tener el acceso... ...a la información... ...bancaria... ...pero... ...dame un segundito... ...Arturo... ...pero... ...pues las empresas más pequeñas... ...quizá nada más podemos acceder... ...a la banca electrónica... ...y bajar el Excel... ...que te arroja el sistema... ...fincar un acomodo... ...y dar explicaciones... ...esa sería la manera... ...más simple... ...de una empresa pequeña... ...poder acceder... ...a tener un conocimiento... ...de los flujos específicos... ...que ocurren a partir... ...el protocolo bancario... ...en fin... ...tengo que hacer corte... ...regreso en segundos... ...no se vaya... ...siga aquí en Solo Negocios... ...y a la vez... ...ç traveling... ...y a... ...é... ...yo... ...para... ...dig claire... ...ya que... ...have... ...algo de... ...la ...la... ...de la... ...la... ...de la ...la... ... ¿Jストrat... ...la... ...cairla... ...de la... Bien, vamos a continuar en lo que regresamos al aire en radio y entonces ante esa tesitura profundizar el tema aquí el tema estamos hablando de transparencia y divulgación de la información, algunos reportes regulares, regulado en ese sentido oye mensualmente me reporta lo del mes pasado y luego anualmente me hace un reporte de todo el ejercicio y luego a veces cruces comparativos y luego etcétera, etcétera, etcétera y tener acceso a la base de datos de todo tipo de información necesaria para que si de repente se requiere un reporte especial se pueda generar en la mejor de las posibilidades de su construcción eso es divulgación oye tenemos una sanción oye tenemos una demanda hay que construirlo en pasivo este contingente de la empresa y reflejarse en financieros oye tenemos una sanción de la autoridad pero la vamos a recurrir bueno, también hay un pasivo contingente que se tenga que requerir en ese sentido es como creo yo debería de plasmarse el argumento ¿no? ¿qué otra cosa es importante? bueno ya regresamos al aire en 1300 AM y continúo con la temática este pues al caso concreto el tema de esta divulgación de alguna manera tiene que ver con el escenario de de pensar no solo en el en el mandato jurídico la empresa por sí misma pudiera pensar oye yo tengo el deseo de este divulgar cierto grado de información o yo en otra jurisdicción donde cruzo información o cruzo operación de negocios tengo la obligación de ejercer cierta divulgación que en esta jurisdicción no me es obligatoria entonces ante ese tipo de escenarios pues por ejemplo se me ocurre en México operan empresas de inversión extranjera norteamericana y en su caso esas empresas tienen que cumplir sus leyes en Estados Unidos bueno sucede que de repente estas empresas de jurisdicción obligatoria mexicana este no sé se me ocurre ofrecen en México contratar a proveedores que requieren ir a sus instalaciones a brindar los servicios y en ese caso concreto pues estaríamos hablando de la activación del famoso y terrible Repse ¿no? y entonces ante esa situación del terrible Repse pues sucede que me implica como empresa contratante ser responsable solidario de la empresa proveedora ante esa responsabilidad solidaria pues sucede que de repente tengo el contexto de vamos a decirlo reconocer bajo la legislación estadounidense en particular la ley porque mi empresa matriz cotiza en la bolsa los riesgos que corresponde a la operación en México la subsidiaria en México bueno aquí la pregunta en concreto es si de manera efectiva esa divulgación está ocurriendo digo aquí se dio de moda por muchos asesores promover la idea de que absolutamente todas las personas que utilizaran la empresa tenían que comprobar un Repse eso es absurdo pero así lo han promovido muchos asesores y ante esa situación pues sucede que la empresa exige esto y se le entrega ¿verdad? y quizá no haya ningún problema porque sus proveedores son cumplidos con sus trabajadores y con la seguridad social y todas las cuestiones fiscales y no pasa nada pero de repente podríamos ver este el contexto de el contexto de verificar que efectivamente si la empresa americana haga esta alusión y reconocimiento de riesgos elevados porque tiene que contemplar como parte de ese pasivo contingente quizá con una dimensión menor ahí se tendrá que atender a las regras de USGAP qué nivel de concepción del riesgo se obtiene pero básicamente pues el cliente en México podría tener que pagar los salarios los salarios caídos en caso de una demanda laboral la seguridad social el capital constitutivo que te pueda imponer el INSS las cotas del infonavit las cotas del retiro los impuestos federales no retenidos de los empleados correspondientes y las multas ¿verdad? es una madeja de dinero calculable que tendría que reconocer por Sarban Soxley en la empresa matriz y eso seguramente al reconocer riesgos pudiera distorsionar la evaluación de la acción en el mercado o sea de repente una empresa podría tener una sujeción de tal nivel de conflicto que su acción se desvalorizará por no reportar o porque reporte el REPS por haber contratado indiscriminadamente proveedores con REPS ese tipo de cosas son las que está requiriendo este capítulo cuatro de la ley de los principios del gobierno corporativo que plantearían pues el contexto de tratar de ser transparentes a sus tomadores de decisión que estén claros oye tenemos una sociedad en México y tiene REPS y esa está la cantidad de riesgo que tenemos bueno lo reconocemos ok le vamos a avisar por Sarván-Soxley yo no sé si han cumplido o no la ley pero hay que reconocerlo para saber cuál es el riesgo de lo que estamos hay que evaluarlo hay que medir el impacto y entonces esa toma de decisiones de evaluarlo tomar la decisión de cumplir o no cumplir o de lo que sea tiene que basarse en el conocimiento real de lo que se está enfrentando en la operación mexicana todas las empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos reconocen esto con sus subsidiadas en México creo que no pero bueno un régimen de divulgación fuerte promueve la transparencia y es un pivote para que las compañías que están basadas en economías de mercado libre monitoren y tengan la habilidad de esos accionistas por ejemplo de tomar las decisiones con base a información real esa es el fondo de esto y si nos vamos a teoría de la economía y del capitalismo y del neoliberalismo tú quieres en una economía que no haya prácticas monopólicas que no haya sobre regulación y que haya absoluta transparencia este es el factor central que le dice como principios de gobierno corporativo a la empresa transparentate ante quien sea correspondiente esto no quiere decir transparentate ante el mundo completo por la razón que cotices en bolsa y bajo los criterios que la ley te obligue habrá cosas que quieras transparentar y habrá cosas que no quieras transparentar secretos industriales o prácticas corporativas y organizacionales muy creadas para ad hoc esa empresa etcétera pero en fin ese es el punto en concreto obviamente en contraste una divulgación débil y no transparente contribuye a prácticas con falta de ética a pérdidas de integridad en el mercado a grandes costos y a no ser justo ni ecuánime ni equilibrado entre los accionistas porque tenemos que reconocer que hay accionistas minoritarios o sea que si hay mayoritarios es el mismo presidente del consejo de administración y es el que sabe todo pero tiene accionistas ahí que le metieron dinero a la empresa y que tienen la expectativa de ganar y sucede que van a perder ni siquiera se les avisa ni siquiera hay transparencia y ni siquiera se les toma en cuenta para tomar decisiones en pos de la resolución de la empresa ¿no? este ciertamente se habla mucho en esta temática de divulgación corporativa de los materiales hacia los inversionistas y sus decisiones pero también con respecto a la valoración de la empresa a la comprensión de la visión pública y de las estructuras de tus pares de tu análisis este comparable de competidores a las políticas corporativas que si se tienen que modificar y el desempeño de la empresa así incluso con temas ambientales sociales y de gobernanza políticas ASG y nos vamos entonces a el primer índice perdón el primer inciso que nos dice que debe de incluir la divulgación pero no eliminar información en los resultados operativos y financieros de la empresa y reconocer con claridad los niveles del estado de resultados en donde marcamos si te voy a atender al resultado neto después de impuestos o al operativo o al bruto y qué significa estos conceptos y entonces de esa manera podamos ilustrar con claridad donde las determinaciones del consejo de administración y sus imposiciones de políticas y acciones a la dirección general tienen verdaderamente efectos o no ayuda a tener una foto completa del acontecimiento número dos objetivos de la empresa y los vinculados a sustentabilidad oye esta empresa cumple con la ley ambiental punto no me interesa más ok está bien es válido no es suficiente para resolver la problemática ambiental que tenemos pero es válido ok cumples realmente tienes un restaurante tienes una trampa de grasa tienes los protocolos correspondientes con tus desagües tienes los protocolos correspondientes con tus sinks para lavar trastes y cosas de esas tienes en fin todo ese tipo de protocolos o puede ir coespris y revisarte decir a ver tu refrigerador está a buena temperatura las cosas que tienen que estar calientes en un baño maría están a buena temperatura las cosas después de cierto plazo de tiempo que ya empiezan a tener riesgo de echarse a perder para no contaminar a los comensales son desechados y como son desechados etcétera etcétera los objetivos tanto de la empresa ante el cumplimiento normativo como las políticas exuberantes que se pudieran crear número tres las estructuras de capital los grupos correspondientes y los acuerdos de control voy a desarrollarlo regresando al corte porque este tema está largo así que volvemos en unos segundos no se vaya siga aquí en solo negocios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, continuamos aquí en su negocio radio y ahorita regresamos al aire, pero entonces hablábamos de temas, por ejemplo, de política ambiental, cumplimos, estamos en la jugada, no cumplimos, qué circunstancias ocurren, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es fundamental. Y vamos a hablar de estas cuestiones de estructuras de capital, las estructuras de grupos y sus acuerdos de control, que es importante reconocer cómo, o sea, de nuevo, si nos vamos a una empresa muy chica y es una sociedad mercantil y tiene diversos socios, incluso no de la misma familia, pues quizás este tipo de cosas no pase mucho, pero puede empezar a haber el acceso a inversionistas de fondos, y a inversionistas que puedan llegar coaligados y a, con esas coaliciones, buscar control de la empresa. Entonces, reglas de control, reglas de mecanismos, que además siendo transparentes, pues le avises al accionista, oye, oye, cuando entres, aquí son las reglas de esta forma, ¿no? Y entonces, ante ello, pues se evalúe el potencial. Este, también puede haber grupos empresariales, de acuerdo a la ley de mercado de valores, pero no todas las subsidiarias son propiedad absoluta de la empresa controladora o holding. Este, puede haber cruces accionarios con otras empresas y con otros grupos empresariales. Entonces, también de eso vamos a hablar ahorita, ahorita regresando al aire, ¿no? Este, en fin, bueno, mientras comercialazo, el 15, válgame, ahorita estoy aquí con la computadora, el 15 de este marzo, vamos a tener un evento de ANADE que se va a distribuir electrónicamente sobre inversión extranjera directa, ya le informaremos más adelante. Estamos regresando al aire en 1300 AM, y vamos a seguir platicando de estos principios de gobernanza que recomienda la OVDE. Este, las estructuras de capital, los grupos estructurados y los acuerdos de control. Algunas estructuras de capital, como las piramidales, y no habla de los fraudes, sino estructuras que se construyen de esa forma como grupos de inversionistas, este, así como las tenedurías accionarias cruzadas, así como las acciones limitadas, o con ciertos límites a derechos de voto, o a no voto, o a qué cosas, así como el ejercicio del derecho de control en la empresa, que sea desproporcionado, o que no brinde equidad entre los propietarios de la empresa, debe ser reconocida, debe ser validada si tiene cavidad. Tú puedes construir en tu asamblea constitutiva un documento del acta constitutiva de la empresa, donde finquen las reglas de cuáles son los tipos de acciones que puedes permitir, puedes traer acciones preferentes con limitado voto, pero se les paga primero utilidades, se les paga garantizadas las utilidades, etcétera, etcétera. Ese tipo de criterios son los que en un momento dado son relevantes a contemplar. O vas a brindarle a alguien algún cierto acceso de, este, va a meter su dinero, va a pasar una intención de ganancia, pero el primer acuerdo es que es una deuda, pero es una deuda convertible en acciones dependiendo del resultado de las empresas. Y eso tiene que quedar bien claro y transparente, ¿no? Este, y obviamente el control desproporcionado de la empresa. Oye, yo tengo el 70% de la empresa, yo tomo todas las decisiones, tú, en todo caso, pues, este, metes tu dinero y si ganamos, ganas. Pues bueno, mínimo ser transparente desde el principio, ¿no? A ver si así le entro bajo esas reglas. Hay acuerdos entre accionistas que también le pueden brindar respaldo, vamos a pensar, ese de 70%. Quizá siempre tenga la mayoría de decisión en todos los aspectos, pero quizá haya alguna regla que diga que ese tipo de decisión solo con el 80% de los votos. Y entonces requiera del 10%. Y está tan diluida ese 30% restante que nadie tiene un 10% completo. Pero se pueden hacer acuerdos entre inversionistas y oponerse a la posición del mayoritario. Ese tipo de cosas tienen que regularse como puedan ocurrir, ¿no? Esos acuerdos pueden contener provisiones que requieran que haya ciertas aceptaciones o expresas aceptaciones y no implícitas. Los acuerdos de accionistas pueden cubrir temas desde la decisión de quién ocupa cargos en la mesa directiva, en el Consejo de Administración, pues. Los acuerdos pueden obligar a ciertos bloques de votos o a ciertas circunstancias de forma de ejercer el voto. Y algunas jurisdicciones pueden encontrar necesario que haya un monitoreo cercano, y por jurisdicciones me refiero a un país y sus leyes, o a una región como la Unión Europea, y que limiten la duración de ciertos procesos de reglas de bloqueo de votos o de acuerdos de decisión de asignación de consejeros, etcétera, etcétera. También, ciertos límites de acceso pudieran ser, de acceso, perdón, a cómo puedan emitir su voto, cómo puedan o aligarse, pueden imponérselo. En fin, se pueden crear todas las reglas que se consideren, mientras estés dentro del marco legal de tu jurisdicción, pero la promoción es que esto esté divulgado, que esté transparente, que esté claro. Como un legislador que es recién electo, llega al Congreso, no sabe ni qué, hombre, pues nomás levanta la mano, ¿no? Y de repente quiere hablar, no, espérate, tienes que pedir en este orden, y tienes que incidir de esta forma, y quizá tu partido te tiene que autorizar. Bueno, más o menos reglas, digo, no similares, pero reglas que regulan la forma de actuar de la Asamblea y de la movilidad de los accionistas, ¿no? ¿Qué más? El punto número cuatro. La propiedad mayoritaria de acciones, los propietarios beneficiarios y los derechos de voto. Uno de los derechos de los inversionistas es estar informados conforme a la estructura de propiedad de la empresa, así como sus derechos de voto, vis-a-vis otros derechos de voto de otros propietarios de la misma empresa. En ese sentido, pues obviamente se reconoce que va a haber empresas que, por ejemplo, haya sido creada por un empresario, creció, incluyó a sus familiares, creció, y de repente ya invitaron a inversionistas externos, y luego creció, y ahora está invitando a inversionistas de fondos, de Afores, etcétera. Va a cotizar en la bolsa en una de esas. Ok, pero se va a reconocer a los socios fundadores, se va a reconocer a la familia. Habría la pena considerar crear un consejo de familia que tome las determinaciones de quien ostente la propiedad accionaria específica, porque quizá no todos los miembros de la familia tienen acciones. Entonces, en esa lógica, como el objetivo es que al final del día haya beneficio para todos, pues de alguna manera se concatena a la expectativa de que estos tratamientos especiales a ciertos ciertos grupos de socios, como pueden ser los fundadores, puedan estar existentes, pero regulados y transparentes. Esta divulgación debe ser con objetivos, la naturaleza y la estructura de cómo se constituyen los grupos. La divulgación de la propiedad o de ser propietario de la información correspondiente debe obtenerse con ciertos límites respecto a esos propietarios. En ciertos mercados de valores se caracterizan por dispersar las estructuras de propiedad donde los accionistas minoritarios pueden tener algo de influencia en la empresa y, en su caso, compensar el escenario de estos mayoritarios. Algunas divulgaciones pueden incluir datos o promover que haya grupos que se influyan unos a otros para tomar determinadas decisiones y acciones. Puede haber derechos especiales de voto, acuerdos de accionistas, como ya comentamos, y bloques de acciones controladas por ciertos grupos. La revista, he citado ya algunas veces en estos comentarios, tanto con lo del CC como con este de OCDE, de la serie Succession o sucesión que está en HBO y pasan estas cosas. Pasan escenarios en los que la empresa necesita dinero y tienen que acceder a invitar a algún accionista, pero este accionista llega y se cualiga con otros accionistas minoritarios y obviamente hay imbalances en la estructura de poder. No se logra compensar de manera absoluta una mayoría, o sea, 51% es mayoritario contra 49%, punto, ¿no? Una matemática simple, pero el punto es que sí hay mecanismos de bloque, de control, de decisión, de consejo de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y obviamente todo esto tiene como objetivo por un lado reconocer conflictos de interés. Oye, este inversionista pues es nuestro competidor. ¿Hasta qué punto sus votos pueden influir o su conducta y su información puede permitírsele influir en la votación de los demás? ¿O se le debe restringir? ¿O son accionistas preferentes que se van a llevar preferentemente dinero, o sea, tienen preferencia en la construcción de el acceso a la ganancia o a la liquidación y disminuyen y disminuyen sus derechos de voto? En fin, ese tipo de reglas son las que se promueven y su objetivo es este, disminuir conflictos de interés, tener mejor transparencia, ser más una empresa de libre mercado realmente, este, saber medir los riesgos con efectividad y en fin. Y obviamente aquí también viene un vínculo a estas nuevas disposiciones en México que están vinculadas a GAFI, a este Financial Action Task Force y las promociones del Fondo Monetario Internacional con respecto al acotamiento al uso de recursos de lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico y cosas de estas, ¿no? Este, el tema de beneficiar al controlador que es este empaquetamiento de información para clarificar quién es el último beneficiario efectivo aunque no aparezca en la lista de accionistas. O sea, quizá tienes a un accionista que representa a una familia y tiene su consejo de familia, todos esos son beneficiados controladores respecto a la empresa, aunque su nombre no es en la lista de accionistas y hay que empaquetar su protocolo de información que requiere el SAT por si un día el SAT llega y revisa y dice, a ver, tu beneficiar al controlador, no, pues es este, hasta el accionista y de repente descubren que los flujos de dinero de repente llegan a la familia y hay una sanción. O la información de los accionistas mismos, ¿quiénes son los accionistas? Quiero su RFC, quiero ver que tengan registrado en su régimen fiscal el de dividendos, quiero ver que efectivamente paguen los dividendos cuando se les paguen, bueno, los impuestos sobre la renta de dividendos cuando se les paguen dividendos. En fin, o sea, este argumento de esta divulgación y construcción de el reconocimiento de beneficiarios controladores de propiedad mayoritaria y de grupos, este, tienen estrecho vínculo a las reglas GAFI y en su caso, o recomendaciones GAFI más bien, y en su caso, este, pues estas nuevas obligaciones fiscales que son realmente obligaciones antilavado, pero que se les dieron a SAT en vez de la UID para efectos del control fiscal y la conveniencia. Y es que el lavado de dinero suena a este delito que ejercen los grandes delincuentes, pero si usted va a la tienda de conveniencia de la esquina y le deposita mil pesos, quinientos pesos, cantidad que quiera usted a alguien que le compró, no sé, algo por internet y esa persona no paga impuestos por ese dinero, ya hay lavado de dinero y además ya está en el sistema financiero, entonces, desde ese nivel, oye, me van a revisar lo más probable es que no por mil pesos, pero si tu actividad económica es robusta y recibe dinero en efectivo en tu cuenta y no lo timbras, no lo grabas, pues sí, la sanción va a ser terrorífica. Entonces, el tema de gobernanza tiene implicación y derivación de las reglas o recomendaciones GAFI que son estos acuerdos internacionales derivados de la OVDE para evitar el terrorismo y demás y que se convirtieron en leyes o impulsiones normativas en México, pero en materia fiscal, ¿no? Bueno, punto número cinco, este, la información acerca de la composición del consejo y sus miembros, sus calificaciones, sus procesos de selección, los directorados, o sea, quienes más son la cabeza de la empresa de la alta gerencia y en su caso su carácter independiente o no. Esto es bien importante. Los accionistas tienen todo el derecho, sobre todo los minoritarios y los de fondos y de mutualistas y demás, tienen todos los derechos de exigir saber quiénes son los miembros del consejo. Oye, ¿por qué tenemos de miembro del consejo al director de la empresa competidora? Puede haber decisiones que violen las leyes de competencia económica y nos metan en un broncón. o por qué tengo a una persona que no tiene las cualificaciones correspondientes para ocupar ese cargo. No tiene conocimiento en materia de derechos, no tiene conocimiento en materia financiera, no tiene conocimiento en materia de dirección de empresa, no tiene conocimiento en materia de mercadotecnia, no tiene conocimiento en materia del producto que producimos en esta empresa o que vendemos. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Es independiente o es de los grupos accionistas que hay en la empresa? ¿O es empleado de la empresa? ¿O es miembro del sindicato de la empresa? ¿O es un independiente realmente que viene con su expertiza a darnos a conocer? O, por ejemplo, nos comentaron en qué fue el año pasado en la Ciudad de México en el último Comité de Gobierno Corporativo, el año antepasado, en diciembre del 22, estaba ahí en sesión de Gobierno Corporativo y nos platicaba una de las expertas que invitamos para platicar, o sea, en Walmart en Estados Unidos en su gobierno corporativo invitan a ambas de casa. Ellas no tienen necesariamente una cualificación académica ni importa que la tengan. La razón por las que están ahí es porque conocen el mercado, son quienes van y conocen el mercado. Y entonces ellas dicen, esta decisión de que los empleados se hayan sido recortados en número y ya me pongas por las cajas electrónicas pues me afecta porque yo no sé usar esos equipos y pues la poquita caja o la única caja que dejaste con un ser humano está larguísima la fila. Y entonces ya no me gusta venir a esta tienda, mejor me voy a la competencia. Y entonces escuchaste a un consejero independiente con una idea, digo, es un absurdo lo que estoy diciendo pero es una idea. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Por qué tienen ese cargo? ¿Dónde están las reglas de asignación de esos cargos? ¿Es completamente válido que haya alguien sin conocimientos pero por alguna peculiaridad como el caso este de este supermercado o es correcto que tenga las más altas cualificaciones? También habrá una cuestión de costos diferentes entre cada uno. Una persona con altas cualificaciones muy seguramente cuesta muy caro. En fin, esta información es importante que la conozcan los accionistas. Cada cuando hay que cambiar a los consejeros también. No son puestos eternos, ¿no? O sea, hoy en día tú eres presidente del consejo de administración y tú eres el consejero independiente y bla, bla, bla y además participas en tales comités y demás. ¿Cuándo sale tu turno? O sea, ¿cuándo ya dejas de ser? ¿Y qué necesidades van a requerir subsanarse para contratar a nuevos consejeros? Por ejemplo, un consejo de administración de los noventas pues no requería un analista o alguien con conocimiento sobre la ciberseguridad porque realmente era muy acotado el alcance de fraudes y de hackeos y de phishing y de todos estos delitos que ocurren hoy en el internet que puedan dañar empresas. En cambio, hoy en día sí necesita alguien que te explique de ciberseguridad no como asesor sino es que como consejero porque hoy en día muchas empresas están en grave riesgo por estas condicionantes específicas del contexto propiamente de la ciberseguridad. Entonces, pues obviamente habrá jurisdicciones que obliguen a cierta transparencia en el caso mexicano tiene ciertas indicaciones obligatorias porque el consejo de administración pues sé que es un beneficiado controlador también digo, cobra a menos que no cobre por ser accionista pero al final del día su capacidad de toma de decisiones lo posiciona como beneficiado controlador. Ya, vas al paquete. Hay muchas discusiones ahí al respecto de si eso es jurídicamente válido pero pues ahí vas al paquete. Sin embargo, el tema en concreto es cuál es el mecanismo jurídico o no jurídico impuesto o sea, no por ley sino por política de la empresa para transparentar en determinado momento el escenario. Voy a corte rápidamente regresamos al último segmento no se vaya y siga aquí en Solo Negocios. Gracias. 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 Nosotros aquí en Solo Negocios y en lo que regresamos al aire pues sí, concatenar este punto ¿no? O sea, hay imposiciones normativas para esta transparencia de reconocimientos y nominaciones. Por ejemplo, un beneficiado controlador indirecto pues puede ser mi esposa ¿no? Oye, ¿por qué vas a dar a conocer mi nombre y mi RFC y este ¿qué trabajo y a qué me dedico y dónde vivo? O sea, ¿cuál es el razonamiento? Pues está por ley. Acá puede construirse también un cierto esquema en donde se tenga que transparentar. Ahora, no es una información que se construye y se reporta periódicamente es una información que se construye se mantiene vigente y ahí la tienen guardada para cuando quieran revisarte y si nunca te revisan pues qué bueno ¿no? Si te revisan habrá que también poner reglas de decir ok, se supone que hay una ley de este responsabilidad de los servidores públicos que los obligan a no violentar por ejemplo estos datos personales y demás como implementar mecanismos bajo estándar de denunciar una violación de estos planteamientos ¿no? Es todo un tema pero pues bueno la recomendación del gobierno corporativo es que se vaya construyendo independientemente de la imposición normativa o de la revisión y el acto de autoridad que corresponde y nos vamos a ir al punto 6 nomás que regresemos al aire todavía no este además digo parte virtuosa ¿por qué quiero saber tanto de los consejeros de administración su calificación etcétera? Bueno, cuando vuelva a contratar a otros consejeros yo quiero tener este pues como mínimo una base de cuál fue lo cumplido con qué calidad de consejo de administración si mi objetivo como accionista o como grupo de accionistas la asamblea total es elevar los objetivos quizá tenga que elevar el consejo o quizá tenía un consejo sobrado y no cumplió yo no sé puede pasar la evaluación se tendrá que también medir cómo se desarrolla o construir de cómo se desarrolla pero el punto es que será un punto fundamental el que se construya esa base de datos que le permita mejor tomar decisiones hacia adelante insisto en la perspectiva más básica de la discusión culturalmente tenemos que documentar más tenemos que aprender a documentar más esto es parte de construir esa mejor documentación para la mejor tomada de decisiones de la empresa punto eso es en el fondo todo el asunto ¿no? este yo creo que ya no falta para que regresamos al aire Arturo debe estar por decirme pero el siguiente tema pues también es importante muy vinculados a los citados con el código de mejores prácticas del Consejo Comunitario Empresarial recordemos que el CCE ya renovó sus estos códigos de mejores prácticas pero apenas los va a publicar como en dos meses estamos regresando al último segmento aquí en 1300 AM y les decía cruzando la temática con el código de mejores prácticas del gobierno corporativo del CCE se va a aplicar en dos o tres meses entonces lo que le digo lectura hasta hace como tres semanas fue este lo del código modelo 2018 ahora veremos este modelo 2024 próximamente como viene este documento de principios de prácticas del gobierno corporativo es de la OCDE le digo también era una versión anterior se renovó en 2023 se presentó y aquí está pero muchos de estos temas están muy muy repetitivos en cierto alcance inciso número 6 la remuneración de los miembros del consejo y la alta gerencia ¿cómo se determina la remuneración de estos miembros? y yo allá en CCE comentaba cuando dimos lectura a ese código pues que también debería de reconocerse toda la estructura de construcción de nóminas con temas de política social en función de comprender que no es lo más sano que la persona que más gana y la persona que menos gana tenga tanta distancia entre uno y otro dependiendo del tipo de empresa dependiendo del tipo de requerimientos y responsabilidades de cada puesto etcétera pero con un análisis de coeficiente de Gini según las propuestas de Carlos Altman uno de nuestros colegas en el IMED pues el objetivo es que no sea tan disparejo no sea tan inequitativa la empresa ese es el tema ante esto pues esta construcción de cómo se remunera y además de cómo se remunera este qué se hace para que esa remuneración efectivamente se logre y se negocie lo correspondiente no se te vaya la gente cuando no quieras que se te vaya etcétera etcétera pues bueno tiene que fijar criterios estandes incentivos conocer el sistema fiscal para saber hasta qué punto hay cosas exentas y qué no exentas los tratamientos específicos por ejemplo conocer la materia corporativa de la necesidad de que la asamblea anual se validen los envolumentos pagados al consejo de administración porque de lo contrario pudiera el SAT hasta declarártelo como no deducible imagínate una locura o en una de esas el IMSS llegar y decirte oye que crees era agravable conforme a seguridad social y le debas un capital constitutivo terrible entonces lo mejor es conocer bien las reglas de interacción normativa y las políticas fijadas internas para saber bien cómo negociar estos aspectos punto número 7 las transacciones de partes relacionadas las transacciones que puedan sujetar a un problema fiscal b un problema de conflictos de interés y c un problema de mercado para garantizar que la empresa corre conforme a las reglas y a los intereses de los inversionistas es esencial divulgar completamente cualquier información relativa a transacciones entre partes relacionadas así como sus términos y la individualidad de mercado que haya contextualizado la necesidad de contratar a ese proveedor o contratarse con ese cliente vis a vis cualquier otro interactor cualquier otro actor del mercado vamos el punto en concreto es yo tengo que tener como inversionista por ejemplo o como autoridad ante imposiciones normativas con los siguientes institutos con partes relacionadas que puedan implicar precios de transferencia que puedan implicar conflictos de interés para con los inversionistas que puedan implicar lavado de dinero que puedan implicar ilegalidades que puedan implicar prácticas monopólicas que puedan implicar comercio desleal en fin ¿no? Transparente transparencia oye pues el consejero es también propietario de tal empresa de papelería y pues ahí le compramos la papelería pues órale pero ¿transparentaste las cosas? ¿me vendes a precios de mercado? ¿si me das un descuento reconocido podríamos ser sujetos a un asunto de precios de transferencia por esa operación específica ante la autoridad fiscal competente y luego si tenemos cruces internacionales bueno pues también saber leer la normatividad de otros países u otras jurisdicciones que pudieran imponerme criterios diferentes entonces eso es eso es parte de lo relevante este a la la las normas internacionales de información financiera tiene bien reconocido que es una parte relacionada pero obviamente puede haber redefiniciones normativas que no vulneren el marco legal sino exuberantemente cubran es decir para la ley la renta parte relacionada es esto pero nosotros vamos a hacer todavía esto extra y vamos a constreñir la posibilidad de que ocurran estas relaciones y si ocurren cómo se tienen que divulgar y cómo se tienen que tomar decisiones oye el consejero que es dueña de la papelería que nos va a vender papelería votó para decidir por ese proveedor la gran mayoría de los proveedores ni siquiera se votan o sea los decide la dirección o los decide la gerencia de compras hay reglas para esas decisiones hay formas de saber si hay moches con esos compradores en fin toda esa serie de circunstancias y reglas que luego se señala que ocurren mucho ¿no? este obviamente también pues habrá que cuidar ¿verdad? las formas oye es que aquí en la familia en el consejo de familia tengo un familiar que es dueño de la papelería y quiere vendernos papelería cómrenselas porque yo soy el accionista mayoritario va pero transparentelo va pero vamos a darlo a conocer a todos y que la que la posición esté clara para que no haya sustos mañana de violaciones legales o de violaciones de políticas internas o de alteraciones en los resultados financieros por no haber divulgado la información correspondiente punto número 8 factores de riesgo previsibles los usuarios de la información financiera y los participantes del mercado necesitan información de una manera razonable con la previsión razonable de los riesgos que puedan incluir los riesgos sistémicos de la industria o del mercado o de la región en donde se opera oye ¿cómo están las carreteras del estado de Chihuahua? ¿los asaltan tanto como en ciertas carreteras del centro del país? no necesariamente son carreteras más seguras oye pero en la sierra si hay tema a veces ¿no? ¿está reconocido cuál es el impacto? tema seguridad pública o me pueden asaltar en la tienda o que hablo que sea mundo de ciberseguridad ¿cuáles son los riesgos que estoy enfrentando? ¿qué pasa si me roban la información? ¿qué pasa si me mandan estos correos en donde me hackearon todo? no puedo tocar nada hasta depositar unos bitcoins ¿no? y entonces tengo copia del documento tengo algo que me pueda permitir sobrevivir la información o de plano pues era nada más esa computadora conectada a la internet sin VPN ni ningún protocolo de seguridad ¿no? este en fin ¿qué más? este los riesgos por ejemplo deben de incluir cuestiones de mercado como la dependencia de ciertos insumos oye mi producto depende a fuerza de harina y si hay una plaga o algo que le pegan los campos de producción de trigo para producir harina ¿qué va a pasar con mi producto? ¿va a desaparecer? ¿voy a salir del mercado? ¿qué va a pasar? ¿hay alternativas en el planeta Tierra? ¿cuánto cuesta traer esas alternativas? ¿hay posibilidad de que yo empiece a autoproducir mis propios insumos para tener mejor control? ¿cuánto cuesta ese trancazo? ¿y verdaderamente voy a tener mejor control? o no más es una chicleza ¿no? cadenas de suministro todo este asunto del famoso near-shoring relocalización está fundamentado en un criterio de que las cadenas de suministro fallaron y también una guerra comercial ¿no? proteccionismo pero el punto en concreto es lo reconozco sé si mis cadenas de suministro son funcionales es bien curioso platicar con gente que no es familiar a la maquiladora y decirle no pues es que la maquila hace un pedazo de una parte y la otra maquiladora hace otro pedazo de otra parte y luego se va a otros países y se le hace otro tratamiento y luego se van a regresar y les hace un revisor de calidad y luego se van a ir a otro lado y se van a hacer otro paso más y luego van a coincidir y se van a unir y luego van a regresar a la misma maquila de origen y van a trabajarlo para finalizarlo y entregarlo al cliente final alguien diría que locura ¿no? ¿cuánto gasto de logística? bueno por múltiples razones fiscales logísticos de acceso a cadenas de suministro etcétera es más funcional eso la globalización ha demostrado ser más funcional la regionalización es más cara el nearshoring va a ser más caro la tendencia inflacionaria está clavada para Norteamérica pero el punto en concreto es vamos a cambiar para mejorar ¿a qué nivel voy a mejorar? o vamos a cambiar para evitar conflicto como los aranceles por el tema de guerra comercial ¿a qué punto me voy a ahorrar esos aranceles? ¿y cuánto me va a costar enfrentar ese contexto? este los principios de el análisis de riesgo deben incluir temas legales transaccionales riesgos de derivados oye tipo de cambio el año pasado le pegó durísimo a los exportadores y a los turistas a las empresas del turismo compren compren derivados y ya se quitan el problema completamente oye cuesta claro vivir cuesta pero acotas el costo y el riesgo conducciones de falta de ética conducciones de seguridad de cumplimiento de sustentabilidad de los temas climáticos oye cada vez más este cada vez más ¿cómo se llama esto? problemas con el cambio climático o sequía cada vez más cada vez más el tomate pues quizá va a empezar a subir el valor de las pizzas o de las hamburguesas que le echamos catsup ¿no? tiene cierta lógica si esto se mantiene en el tiempo en fin se nos acabó el programa acabamos con el tema mañana lo vamos a ver con la economía ya publicamos inflación el día de hoy en Inegi así que tendremos el acceso a esa y mucha más información para producir cuatro de la tarde mañana aquí en 1300 AM gracias Arturo por tu apoyo muy buenas tardes tengan todos ustedes gracias